buenas tardes amigos y amigas compañeros una tarde más para hacer otro vídeo en esta ocasión os voy a enseñar una de las enfermedades que atacan a las lechugas y otras otras hortalizas del huerto pero sobre todo en esta época estamos a 12 de enero y con temperaturas bastante frescas por no decir fría aquí porque tenemos mínimas de 4 ahora mismo y máximas de 9 10 grados demasiado pero en otras partes de españa se están se están congelando y hemos tenido mucha humedad ha estado viviendo bastantes días antes de estos fríos y todo esto se junta en una enfermedad que ya os digo propia de la lechuga y cuyo nombre es esclerotinia fijaos que lechuga más bonita y fijaos esta fijaos como ésta ahí tenéis la esclerotinia esos hongos los veis blanco y la podredumbre que tiene esta enfermedad este hongo es capaz de acabar con todas vuestras lechugas en unos días y ya que la tengo aquí que me ha atacado ya os digo un par de lechugas tampoco son todas pues lo voy a mostrar y os vamos a hablar un poquito de esta de esta grave enfermedad en hortalizas esta enfermedad la causan un par de hongos que se llaman esclerotinia minor y esclerotinia escleriorum la esclerotinia minor ataca a plántulas joven y no es demasiado dañina sin embargo esta la que veis en la esclerotinia escleriorum que ataca normalmente empiezan los ataques cuando la lechuga comienza a cogollar como veis se crea una podredumbre blanda acompañada de sus hongos como veis acompañada por ese modo blanco por eso también se le llama podredumbre blanca fijaos la pudrición blanca como atacar desde abajo lo veis ahí es como algodón como copo de nieve es un hongo que es patógeno del suelo en el que se puede mantener latente durante cuatro o cinco años incluso hay gente que dice que hasta diez espera las condiciones óptimas de temperatura y húmeda y se desarrollan en las hojas inferiores de los de las lechugas en este caso las hortalizas como veis el ataque se da en las hojas pasales las que tocan normalmente la tierra son las que suelen estar estropeadas y más débiles por tanto enfermas o débiles las hojas el hongo penetra mejor en el tejido y como ya he dicho aunque puede darse en cualquier momento del cultivo desde que son pequeñas cuando las plantamos hasta incluso se puede dar en el transporte una vez cosechadas esta enfermedad aparece normalmente cuando hay mucha mucha humedad ambiental persistente en el suelo y las temperaturas están por debajo de 10 hasta 25 grados normalmente cuando el suelo se pone frío hay un cambio brusco de temperaturas y quien dice que 10 grados que 12 pero ahora mi suelo os aseguro que está muy por debajo y es cuando se ha dado la la enfermedad este hongo se puede dispersar y extender por los cultivos a través de los vientos de las salpicaduras de la lluvia arrastrados por el agua cuando llueve puede ir de una planta a otra incluso de de parcela a parcela claro también nosotros mismos al andar por ahí en nuestro calzado y la ropa de trabajo la podemos llevar a otros lugares hay que tener mucho cuidado deciros que además de la lechuga se puede dar en otras hortícolas como pueden ser la zanahoria la patata la escarola el repollo el tomate la berenjena incluso todo depende de las condiciones ya os digo de temperatura y humedad bueno y para mantener la raya que hacemos principalmente hacer rotaciones de cultivo cuando se da aquí no volver a plantar lechuga en unos pocos de años también podemos hacer labores del suelo al menear la tierra enterramos esos hongos los metemos más abajo donde algunos organismos vivos del suelo darán buena cuenta de él estarán con el hongo también es mejor hacer caballones que poner las lechugas directamente sobre el suelo al elevar un poco la lechuga en el caballón se ventilará mejor también separando más de la cuenta dejando mayor distancia entre lechugas vaciar las más así el aire corre mejor y seca mejor toda esta humedad que tenemos en las hojas basales otra opción es hacer acolchado metemos paja por ejemplo debajo de entre el suelo y la y las hojas basales y de esa forma no toca directamente las hojas de la lechuga al suelo suelo muy húmedo como está ahora también podemos hacer solarización de los suelos cuando llegue el verano tendremos plásticos de transparente sobre el suelo lo mojamos el suelo previamente y eso cogerá una temperatura que matará a los hongos también podemos atacar este hongo con fungicidas por ejemplo fungicidas basados en cobre que ya sabéis que se pueden emplear en cultivos ecológicos no voy a recomendar los fungicidas sistémicos químicos eso no prefiero perder una poca de lechuga que me coma algo sano antes que emplear químicos y también hay unos nuevos 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 ya llevan tiempo en el mercado que son unos tratamientos biológicos uno de ellos que he visto por ahí es un hongo antagonista un hongo que mata a este hongo y también he leído por ahí una planta la mimosa un tipo de mimosa americana con el que se hace un extracto que es un gran fugicida precisamente empleado para este tipo de hongos bueno amigos una vez que tengamos alguna planta infectada lo primero que hay que hacer es quitarla por supuesto del suelo cuanto antes sin dejar muchos rastros la vamos a llevar fuera del huerto esto que veis aquí es un esclerocio eso es lo que forma el hongo y eso cae al suelo eso se pone duro cae al suelo y es donde resiste como ya dijimos cuatro o cinco años incluso diez es como una cagadita de ratoncito lo veis eso eso es un esclerocio eso aguanta en la tierra varios años aquí lo tenés bueno amigos para que lo dejo en este montón para quemar como eso caiga al suelo podemos tener una nueva infección y nos lavaremos bien las manos por si tocamos otras plantas no pegarlo y bueno amigos esto es todo espero que os sirva este pequeño vídeo sobre esta maldita enfermedad que puede arruinar nuestros cultivos de lechuga y otras hortalizas nada más un fuerte abrazo un saludo para todos y hasta la próxima